Hola mis amigos de Paranormal Relatos, hoy les traigo un nuevo video al canal, espero que sea de su agrado, no olviden suscribirse y activar la campanita, así no se perderán ningún video que subamos más adelante, esta historia está escrita y adaptada por Pachuli Relatos, les dejo el link de su fanpage para que puedan leer más historias como estas. Sin más que decir, comenzamos. La bestia que nos salvó de morir La navidad estaba muy cerca, a unos cuantos días, y Natalio quería pasarla con su esposa Akasha y sus dos hijos, Frederick de 20 años y Coraline de 16, como cada año lo hacían en una cabaña que tenía como a 10 millas del poblado donde vivían, les gustaba el bosque y la cabaña estaba en medio de una rodeada de árboles, internada en una espesa tundra. Sin embargo, eran tiempos de invierno, las tormentas de nieve por lo regular caían abundantes, muy frecuentes, por eso debían prevenirse con alimentos no perecederos para poder subsistir, al menos por dos semanas, debido a eso habían traído todo lo necesario para pasar bien esos días, sin ningún problema. Tenían leña suficiente para generar calor con la chimenea, únicamente Natalio debería salir a cazar algún ciervo o venado para hacer un buen estofado en navidad y año nuevo, pero tendría que ser pronto ya que se pronosticaba una tormenta de nieve esos días y no quería ser sorprendido en pleno bosque por ella. Se preparó para irse, llevaría un rifle con una percusión de varios tiros y un machete muy afilado, con él cortaría las partes útiles de lo que cazará, lo demás sería desechado para no cargar un peso innecesario. Sabía que su regreso sería más lento en la nieve y más por lo que cazará, mientras menos peso trajera sería mucho mejor, su hijo Frederick quería acompañarlo, pero prefirió que se quedara cuidando a su madre y hermana, así partió prometiendo a su familia regresar muy pronto. Aquí es donde me atrevo a decir que no sabemos lo que pasará, ya que uno pone pero Dios dispone, el destino es quien se encarga de lo demás, cuando estaba más dentro del bosque, buscó huellas que le indicaran si andaba por ahí cerca una presa, era un poco difícil, porque en algunas partes del bosque ya había nieve que cubría el suelo, no obstante, para su buena fortuna, encontró unas heces recientes y huellas de venados y silenciosos los empezó a seguir, después de varios minutos, pudo ver que como a 100 metros de él, estaba un hermoso ejemplar, macho adulto, lo supo por su cornamenta, era grande, con varias astas, estaba un buen tiro y no podía fallar, preparó su arma y sin darle tiempo a aquel animal lo olfateará a punto bien jalando del gatillo. El venado dio un gran salto al recibir el impacto de bala, y corrió herido, Natalio apresurado salió tras él, para no perderlo de vista, se desplazaba con mucho cuidado, ya que iba sobre una pequeña pendiente y podría sufrir un accidente, sin embargo, aunque había tomado precauciones, resbaló por la nieve y cayó rodando hacia abajo por la pendiente, en un momento dado, su cabeza golpeó contra un árbol y uno de sus pies, en una roca, sufriendo una fractura, quedando inconsciente, pasó un día y en la cabaña su familia estaba preocupados por la tardanza, ya debía haber regresado y no sabía nada de él, su hijo Frederick quería salir para buscarlo, pero Akasha no se lo permitió, diciendo que era peligroso, ya que estaba por caer nieve, cosa que haría más difícil la búsqueda, sería algo así como buscar una aguja en un pajar, en plena tormenta, y lo mejor, era esperar un poco a que pasara el mal tiempo, así ella se quedaría más tranquila, mientras tanto, Natalio despertaba para darse cuenta de su terrible situación, quiso levantarse, pero no pudo, al sentir un punzante dolor en su rodilla, de su frente, salió un hilo de sangre por la herida que se había causado, al chocar contra el árbol, y solo pudo recargarse entre un par de rocas y aquel árbol, que formaban un pequeño hueco, donde pudo protegerse del mal tiempo, en eso, en unos cuantos metros de él, escuchó entre las hojarascas y el hielo, unos pasos de un animal, que iba gruñendo, pensó que no podría ser un oso, y volteó a su alrededor, buscando su arma, pero esta, había quedado lejos de él, poco a poco, se fue asomando, para ver que era quien causaba esos gruñidos, tan ásperos, y se aterró más, de lo que vio, pero por fortuna, él no había sido visto por esa bestia, y se ocultó bien, para no ser descubierto, la noche estaba por caer, y estaría más protegido en ella, al otro día, muy temprano, al no saber nada de su papá, Frederick le dijo a su madre, quería buscarlo, porque si dejaban pasar más tiempo, podría ser demasiado tarde, ella aceptó, muy a su pesar, él tenía razón, y sin perder más tiempo, se internó entre la nieve y los árboles, para buscarlo, dejando a Coralín y a su madre, en un tanto preocupadas, así caminó por un buen tiempo, sin encontrar nada, iba un poco lento por la nieve ya acumulada, hasta que llegó al sitio del disparo, y miró sangre del venado, en el tronco de un árbol, continuó bajando por la misma ladera, donde su padre había sufrido el accidente, sin imaginar, que estaba muy cerca de él, algo le decía, que pronto lo encontraría, pero metros más adelante se detuvo en seco, quedando más al lado de lo que ya estaba, a escasos 15 metros de él, estaba un ser descomunal, en cuatro patas, devorando el venado, que Natalio había matado, aquella bestia de facciones, mitad lobo y humano, por estar tragando, no se percató del intruso, hasta que Frederick, por querer ocultarse, ocasionó un ruido, quedando al descubierto, aquel animal, híbrido, volteó, y ambos se quedaron viendo, uno al otro, el chico, sintiendo terror, mientras que el humanoide, lo miraba con frealdad, de dos saltos, el hombre lobo, llegó hasta Frederick, llevando en el hocico, un grande trozo de carne, el chico temblando, sudoroso, miraba aquellas enormes fauces, devorando con avidez, la carne, destilando sangre, pensando, a qué hora sería devorado, también por ellas, de pronto, y ante su mirada atónita, ese hocico, y las grandes garras del híbrido, empezaron a cambiar por las de un hombre, que no conocía, no podía pronunciar palabras por el miedo, entonces aquel extraño hombre, con sus ropas hechas estrizas, le dijo que no tuviera miedo, él se alimentaba de animales, no con humanos, de donde venía, respetaban a las personas normales, ¿qué andas haciendo solo por aquí?, le preguntó, el chico dominando su miedo, le explicó brevemente su problema, aquel ser hijo de la noche, y el día, le dijo, que lo ayudaría a encontrarlo, tenía buen olfato, no sería difícil dar con él, olfateando por un momento, las ropas del muchacho, caminó hacia donde su nariz lo guiaba, siguiendo un aroma, que él solo podía percibir, Frederick lo seguía aún temeroso, no confiaba en él, sin embargo, no le quedaba de otra, debía hacerlo si quería encontrar a su padre, además, haber querido matarlo, lo hubiese hecho, desde el primer instante, por otra parte, la noche estaba por caer, y sería más difícil encontrarlo solo, y para su sorpresa, el olfato del hombre, los llevó, hasta donde estaba su rifle, el hombre lo levantó, y se lo entregó al chico, después de esa acción, Frederick empezó a confiar más, porque de ser otro, no le hubiera dado el arma, luego avanzaron para seguir su busca, hasta que lo encontraron desmayado, entre la roca y el árbol, casi cubierto por la nieve, acto seguido, el hombre inició otra increíble emoción, de humano a lobo, ante los ojos del muchacho, estupefacto, miraba como sus extremidades, iban creciendo, cambiando, hasta convertirse en un imponente hombre lobo, al borde del pánico, disparó al viento, tratando de amedrentarlo, el lobo de un zarpazo, le tumbó el arma, y emitió un imponente aullido, entonces, cogió a su padre, y emprendió el camino, Frederick comprendió que lo había hecho, para ayudarlo, solo así podrían llegar hasta la casa, cargando a su padre herido, cuando pasaron por donde estaba el venado, semidevorado, tomaron una de sus piernas, y se las llevaron, el hombre lobo, caminaba en dos patas, con Natalio en hombros, y la carne, en una de sus enormes garras, la travesía, era difícil, debido a la abundante nieve, que caía al menos para Frederick, quien apenas si podía ver, por donde caminaba, le era difícil ir el paso, del hombre bestia, y por momentos lo perdía de vista, de repente, escuchó un gruñido, y creyendo, que era el hombre lobo, caminó hacia él, pero cuando estaba cerca, miró que era un enorme oso, hambriento, buscando saciar su hambre, para poder invernar, y vio, que el chico podría hacer su alimento, a punto estaba de caer, sobre Frederick, que estaba paralizado de terror, cuando en eso, otro rugido se escuchó, en medio de los dos, era del lobo, quien se abalanzó contra el oso grizzly, era una batalla por la supervivencia, los gruñidos, rompían el silencio a la tarde noche, el muchacho, no podía ver nada, en plena tempestad, hasta que uno de las dos bestias, quedó viva, expectante, deseando que su protector, fuera el vencedor, de repente miró, con satisfacción, que el lobo aparecía por entre la nieve, la bestia, después de lanzar su huido, por su triunfo, nuevamente tomó su carga, y continuaron con la travesía, habían caminado, durante varias horas, la noche iba madurando cada vez más, pero luego, a lo lejos, vieron la pequeña luz de su cabaña, y Frederick, suspiró aliviado, Akasha y su hija, al escuchar ruidos, salieron con la esperanza de que fueran ellos, y al abrir la puerta, miraron con terror, a quien cargaba a Natalio, pensando que las iba a devorar, Akasha le apuntó con su rifle, a aquella imponente figura, para vender, cara a su vida, pero antes de que disparara, escucharon un grito de Frederick, diciendo, que no lo hiciera, él había salvado a su padre, no debían temer, puesto que no era malo, aquel descomunal ser, arrojó la pierna del venado, después, posó con cuidado a su esposo, en el piso, y se fue hacia el bosque, emitiendo otro potente aullido, perdiéndose en la noche, por la mañana, que Natalio despertó, le contaron cómo había llegado a casa, no se sorprendió de eso, porque era el mismo ser, que vio cuando sufrió su accidente, supuso que el olor de la sangre del venado, lo había llevado hasta allí, de lo que sí se sorprendió, fue que un ser como ese, los hubiese ayudado a llegar hasta su casa, era algo increíble, pero un hombre lobo, les había respetado la vida, y gracias a él, vivirían otra navidad juntos. No olviden comentar, qué tal les pareció esta pequeña historia, suscribirse, dar un tremendo me gusta, seguirme en mis redes sociales, se las dejo en la descripción, y recuerden que les dejo el link de Pachuli Relatos en la descripción, para que se den una vuelta por su fanpage, y escuchen otras grandes historias que tiene publicadas ahí.